Los labios de mi risaica son cejas, cejas de gato son cuando los beso. Sus risos son largos, caen como desmayo. Su pie, nieve. Los labios de mi tulipo son de sus risos, de sus risos de chat por un beso. Las curvas de sus cheveux, un chute de blé en la pierre del moulin, los pies, la neige. Gracias.